¡Qué demonio! Este va a parecer cebolla, concha. Me faltan los... Ah, ya, yo te hago las tijeras. Les vamos a decir, mire, lo que vamos a hacer tirar. Hoy día... Ahí también. Hoy día salimos en el diario nosotros, aquí estamos. Vaya a hacer tirar, justo. No, no, sí, no. Le tiré el reportaje para mí, mamá. No está, no está aquí. Ya, no me miren con... Me puse los cuadros que te gustan a ti. Eso sí. ¿Lo rebajado? Lo he rebajado, eso. Lo que tengo que hacer por dos millones de pesos, cualquiera de ellos. Escúchanos, señor, te rogamos. Ya, ¿qué crees vos? ¿Qué crees vos? Me quería ingroupir con una batalla de pisco, weón. Ay, ya, no se mofen de mí. A los que les debo el rush, de ahí se los debo el... Cagaros. ¿Vas a regalar las vidas en psicoindio? Ay, Perry. Ya. Pero... ¿Alguien tiene un cinturón? ¿Un cinturón? ¿Ah, tienen con el desarrollo? Téme, sí, téme. Eso. Los pantalones también, por favor. La quita. No se te vayan a caer los pantalones. Suave. 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 No, flaco. No, flaco, flaco. No. ¿Qué es nada? Le puedo quitar el micro... Ay, ay, ay. Te quito el micro con ahí. Ay, ay, ay. Eso ahí. Ay. Ay, weón, cuidado. Ay, madre. Ahora me parezco la de jamás y aconseguirme. Espérate, niña, que tengo una espalda acá. Ay. Qué chido. ¿Qué, weón? Tengo acá, ma, abre. Ay, madre. Ma, abre, por favor, ayúdame. Ahora sí. ¿Estamos listos? Sí, Ana. Ahora sí, está bien el sonido, todo bien, no despecable, buena onda. Listo. Ya, flaco. Mira, ahí tengo 15 años. Mira, ahí me parezco a tu mamá. Ya. Ya, ahora sí. Ahí sí te parecía tu mamá, güa. Con cáncer. A mí no me voy. No, indio. No, indio, indio, no. Ahí, ahí. Bien al medio. Tenéis las tetas turnias. No, ahí nomás. Una cartera. Ordinario, vulgar. Chulo, picante, periférico, marginal. Poblacional, campamentista de Onda Fonola, Dolcevique. Humanoide, autóctono, criollo, provinciano. Subdesarrollado. Lacra social. Solito, obsoleto, inigo, inconexo, cóncavo. Chuncho. Eso no es la mala onda. La mala onda es que de hace rato que se había acabado la cinta. Y como hueones vamos a tener que repetir toda la hueá. ¿Cinturón? ¿Cinturón? ¿No importa, dice? ¿Vos está ya querrías, hueón o no? Ve, 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 no corten todavía, no corten. Amigo, no, vamos a cambiar cinta y seguimos al tiro. En todo caso, seguimos de inmediato trabajando. Estoy esperando que me avisen nomás cómo estamos. Para cambiar cinta. Ve, ve, ve. La última, ¿qué? La última parte no. ¿Cómo la...? ¿Qué? Se acabó la cinta, ¿no? La última. La tuya, hueón. ¿La cartera? ¿La última parte no salió? Gracias. ¿Esa no salió? ¿Cómo vamos a devolver toda la hueá? ¡Esa no, marijón! ¡Cuidado! Cualquier cosa, menos marijón. No te deseo mal, pero ojalá que mañana amanezcáis lúcido. Espere, socio, no están grabando nada, ¿cierto? ¿Están grabando? Oye, espere, Sandro, señor director, compadre, ven, nos graban esta hueá. Oye, dile al hueón que tiene que estar apuntando acá que borra esta hueá. Ya le hicimos esto. Para eso le estáis pagando al hueón para que nos diga que hueá donde está, vos. Ya, amigos, mira, tenemos que repetir una parte. Oye, calmado. Tenemos que repetir una parte, pero en esta parte cuando yo... Tiene 10 pesos, ustedes recaguense la risa, ¿ya? Ya, vale. Pasa, 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 rapidito. Mire, mire, mi amigo Mac. Anda, un puro robot aquí, hueón. Ya, entonces, corta, René. Corta. Retrocede la cámara. Ah. ¿A dónde quedamos? Un, dos, tres, ahora. Espérate. Oye, no. Oye, cuando digas que tiene que... Recáguense la risa, ¿ah? Vale. Bueno, flaco. ¿Qué? ¿Listo? ¿Estamos listos, Castillo? ¿Vale? Me diga el puro, entonces. Las separaciones de los Castillo son plásticos. Bueno, flaco. Me está corriendo la voz. Mira, pasa como yo te diga. ¿Cómo? Mira, mejor pasa, pero última vez. Ya, mi amor. Pasa como mi señora. Pero Perry, no te enojes. Pasa como mi señora. Ya, pero no te enojes, Perry. Ya, ya, vamos. ¿Como tu señora? Sí. Ajá. ¿La conoces? Ah, ustedes también la conocen. Bueno, bueno. Ya. Pasa. A ver, a ver. ¡Tiene 10 pesos! ¡Tiene 10 pesos! Sal de acá, sal de acá, no te quiero ver más. ¡Sal de acá! ¡Sal de acá, no te quiero ver más! Salta, 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 pequeño langosta, porque cuando no salgo y me agarra la... Sal de acá. Sal de acá. Sal de acá. Sal de acá.